Rumba Que todo yo sé De que a mí me informa Pero yo de forma Así Rumba Que cuando salto Que cuando salto Que la vida Que te da Rumba Que todo yo sé Así Que te da Que te da Vamo Swam La Empecemos No Si Cuando salto hard Yo soy de puta celos Te quedo aquí Te quedo aquí Te quedo aquí Porque a mi me importa Que 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 a mi me importa Así Así Excelente Vamos No 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 Si No 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 Salao que esta ahí Quiero bien todos Y con Para ir bien Tranquilo, conmigo Ahí, cuando ya suave ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!